Doña Ismelda Corzo es un habitante del barrio La Esmeralda, en Girardot, que tiene una tienda de víveres. Su casa y su local sufrieron durante mucho tiempo las inclemencias del clima. Cuando llovía se me entraba el agua, se me inundaba la casa, todo en la cocina, me jalaran las ollas volando y me salía aquí en las papeleras de los baños, todo eso se me entraba porque hasta el fondo me entraba el agua. Aquí la tienda en varias ocasiones me tocó botar rollos de papel, pastas de jabón porque se me inundaban cuando yo tenía toda la mercancía ahí en el piso. Esta situación se presentaba porque el alcantarillado era insuficiente para recibir las aguas residuales y las aguas lluvia. Teníamos unas redes de alcantarillado pluvial obsoletas, todos saben que de acuerdo a la nueva norma las redes de alcantarillado deben ir independientes, las aguas hervidas independientes de la calvariedad pluvial. En este sector había un alcantarillado combinado, solamente había una tubería de pequeña capacidad, por eso estamos instalando esta tubería de esta magnitud para las aguas lluvias. Con una inversión de más de 7 mil millones de pesos, se está haciendo la ampliación del alcantarillado pluvial en varias zonas del municipio. En el barrio La Esmeralda 3 y San Jorge ya están listas estas obras. Las dos tienen la connotación de que la mayor parte del tiempo es una ciudad seca, pero cuando llega el invierno cae con unas precipitaciones muy altas y muy fuertes, y por eso se hacía necesario esta obra. Esta obra capta las aguas lluvias y las lleva hacia una zanja natural, donde ya escurren naturalmente y no presentan ninguna afectación a la comunidad. Los habitantes nos contaron todas las peripecias que vivieron antes de que se hicieran los arreglos al alcantarillado. En esta parte más que todo, siempre cada vez que llovía, el agua nos llegaba hasta esta parte, el carro siempre se nos inundaba, todo porque aquí entraba el agua y la carrocería, todo el carro se nos inundaba. La mayoría de la gente aquí sufría ese gran problema, aquí eran como unos 15 carros que se parqueaban, entonces cuando llovía y todo se inundaba porque la caña, la tubería pluvial no era resistente. El agua de acá, mire, ahí está la muestra, donde ves esa parte negra, hasta ahí era el agua que subía, todo eso. Así como doña Ismelda y Sandra, fueron muchos los vecinos que esperaron con ansias que se iniciaran las obras. Como ves ese andén allí, en esta parte el vecino le tocó hacer el andén bien alto y el agua les entraba hasta ahí. El agua se subía hasta allá, como ves toda esa parte negra, toda esa gente se veía afectada. El 35% de la población de Girardot se verá beneficiada, es decir, más de 40.000 habitantes. En estas calles del barrio La Esmeralda, el agua llegó a alcanzar los 50 y 60 centímetros de altura cuando llovía, pero gracias a la ampliación del alcantarillado fluvial, esta situación ya no será un problema. Los habitantes han mejorado su calidad de vida y ya no tendrán que sufrir por la inundación de sus casas. Se están corrigiendo todas las redes del alcantarillado de aguas servidas y las de agua potable. La tubería de pequeña capacidad está siendo cambiada por una de grandes magnitudes, lo que solucionará de raíz la problemática de estos habitantes. Ya con la obra pasó la primera oleada invernal, que fue la del mes de marzo, que acabamos de pasar marzo, abril y mayo, porque esta temporada ha sido un poco larga y la obra ha funcionado correctamente desde su ejecución. Estas obras de infraestructura hacen parte del desarrollo regional y estos barrios no se volverán a inundar nunca.